Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos para los que pasan por primera vez por aquí, mi nombre es Angie y bueno, si es tu primera vez te cuento que en este canal vas a encontrar todo lo relacionado con belleza tips de maquillaje, cuidados de la piel y ¿por qué no? un poco también acerca de mí y bueno, si ya habías pasado antes por este canal, muchísimas gracias por estar de vuelta y bueno, no siendo más, empecemos con este videíto para no demorarnos más con esta intro y bueno, voy a comenzar haciéndoles la pregunta del millón ¿qué es lo primero que ustedes se fijan cuando conocen a una persona? en sus ojos, en su boca, en su rostro, en su cuerpo, bueno, ¿en qué se fijan? yo en mi caso siempre miro mucho los ojos y la boca y creo que la sonrisa dice mucho de una persona, ¿no? según yo y eso es lo que yo siempre he pensado tal vez por el hecho de que siempre me ha, digamos, obsesionado la sonrisa, los dientes blancos, perfectos naturales, que no se vean tampoco pues como muy sobrepuestos pero bueno, el punto es que sí, para mí es la sonrisa y siempre he estado en búsqueda de un producto que me ayude a tener mis dientes blancos y ¿por qué digo siempre? porque desde niña pues tuve muchísimas operaciones bueno, tuve dos operaciones, tomé muchísimos medicamentos lo cual hizo que mi resina de alguna manera se resienta o sea, no acepte un blanqueamiento como tal porque sí me lo he intentado hacer pero los odontólogos a los que he ido me han dicho que no puedo que mis dientes no son aptos para eso porque tengo el diente no sé cómo explicarles porque no soy doctora, no soy odontóloga y no entiendo muy bien el tema de por qué pero sí sé que es por los medicamentos que he tomado a lo largo de mi vida que no me permiten hacerme un blanqueamiento entonces de ahí es que digo que siempre he buscado algo para blanquear mis dientes y bueno, en búsqueda de todo eso y realmente ni lo estaba buscando cuando entré a esta compañía con la que trabajo encontré que tienen una pasta dental y bueno, realmente yo entré, como ustedes lo saben, es por el tema del que va de la piel y bueno, vi la pasta dental, era económica y es muy buena, tiene patentes y yo dije, bueno, hay que probarla, ¿por qué no? y estamos hablando de que esta pasta dental que ven aquí que se llama AP24 es una de las más vendidas en la compañía y productos económicos como este y muy buenos y yo dije, bueno, tengo que probarlo para contarles a ustedes realmente les he hablado mucho del tema pero por Instagram, por Facebook pero nunca había hecho un video, ¿por qué? porque no había hecho videos antes de los productos que vendo no quiero que suenen como a propaganda sino más bien contándoles mi experiencia y bueno, antes de usarla leí muchos reviews, leí las contraindicaciones cada cuanto se puede usar esto, esta pasta dental no tiene peroxido que es lo que daña el esmalte de los dientes por lo tanto pueden usarla todos los días, mañana, tarde y noche para ver un resultado real y ¿qué es lo que promete esta pasta dental? que se llama Widening Fluor Toothpaste bueno, básicamente el nombre dice blanqueador con flúor pasta dental blanqueadora con flúor ese es el nombre que tiene pero realmente no es una pasta dental blanqueadora sino desmanchadora eso es lo que promete cuando uno lee su... su... no sé cómo decirle su... bueno, lo que promete y no es... no promete, aunque su nombre dice blanquear no promete blanquear, promete desmanchar y efectivamente eso es lo que ha hecho en mí hablo de que yo tomo muchísimo, muchísimo café y a principios cuando llegué a este país tomaba vino o sea, ya no tomo vino, ya no tomo nada pero al principio tomaba mucho vino y también se me había manchado muchísimo los dientes entonces si tú eres una persona que te gusta mucho el vino que te gusta mucho el café todas esas bebidas negras, coca cola esto te va a encantar porque esta pasta ayuda a desmanchar tus dientes de una manera muy natural sin hacerle daño a tus dientes por lo mismo que les digo no contiene peroxidos lo cual también hace que los niños puedan usarlas e incluso embarazadas y no tiene ninguna contraindicación en mi caso yo vi resultados a partir de los 7 días pero obviamente estoy hablando de que soy una persona que se lava los dientes 3 veces al día la usa constantemente y cada vez que pruebe un producto como que me obsesiono mucho y estoy ahí pendiente de usarlo para que realmente vea resultados esta pasta dental tiene flúor yo no puedo utilizar una pasta dental sin flúor soy adicta, adicta al flúor me encanta tener ese aliento como que Dios mío me laven los dientes y esta pasta tiene un flúor pero no es súper potente no te lo deja así como que Dios mío me acaba de comer una menta estoy ardiendo sino un flúor súper suavecito no se siente fuerte y a mí personalmente me encanta el sabor que te deja en la boca bueno yo llevo usando alrededor de 4 meses digamos constantemente y sí he visto muchos cambios en mis dientes porque a pesar de que tomo café todos los días dos veces al día sí se han visto resultados entonces era un producto que quería recomendarle de mis favoritos de Nuskin con la compañía en la que yo trabajo y uno de los económicos también que pueden conseguir conmigo les voy a dejar en cuanto a precios y todo eso los links dependiendo de cada país cuánto está y bueno ya en base a que llevo varios meses usándola puedo recomendárselas y decirles que es un producto muy económico muy accesible y para toda la familia que es lo más importante y pueden empezar a ver resultados a partir de los 7 días si lo usan constantemente este es un producto que te va a ayudar a desmanchar los dientes a tenerlos siempre limpios desde tu casa y bueno nada les voy a compartir también algunas fotitos que tengo de testimonios de personas que han comprado el producto conmigo de esta posta dental que me ha gustado muchísimo y bueno quería compartírselas porque realmente vale la pena entonces si tienen dudas inquietudes cada cuánto la pueden usar todos los días por si acaso qué precio tiene toda la información que quieran saber que no se los haya dejado por aquí clara me pueden dejar en los comentarios o enviarme un mensaje que también se los dejo en la cajita de descripción en mis redes sociales me pueden enviar un mensaje y cualquier duda pues les respondo de esta crema dental también si quieren venderla al por mayor la pueden conseguir conmigo bueno ya saben que yo trabajo en esta compañía y les recomiendo los productos que ya he probado durante un largo tiempo que me han gustado entonces bueno no siendo más espero les haya gustado mucho esta recomendación para que siempre tengan sus dientes blanquitos pero un blanco natural un blanco normal porque bueno yo soy fan de tener los dientes blanquitos pero míos que sean naturales entonces bueno también por si acaso funciona para personas que tengan ¿cómo se dice? carillas que precisamente por el tema del café que tomen café se les ha amarillado un poquito esa carilla también pueden usar esto porque también tengo testimonios de personas que lo han probado y les ha funcionado entonces bueno está disponible para todos espero les haya gustado muchísimo este video no quiero hablar más no quiero hacer esto más largo ya saben que es una pasta dental o crema dental desmanchadora que les va a ayudar a tener sus dientes blanquitos siempre y bueno ahora sí no haciendo más regalen mi like si no están suscritos a este canal suscríbanse porque les voy a seguir trayendo videitos así algunos de maquillaje belleza tips ya saben de todo un poco de mi vida también entonces bueno ahora sí los dejo chao chau